Hoy nos visita en el canal Denis Suárez con quien vamos a charlar para así conocer un poquito mejor su historia la de un gran talento sin posición fija en el campo Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo Hoy tenemos un gran invitado en el canal, Denis Suárez, ¿qué tal Denis? Bienvenido Hola, buenas tardes, ¿qué tal Miguel? Hoy queremos hablar mucho de fútbol porque además me consta Denis, creo que no me equivoco, que eres muy futbolero no solo es tu profesión sino que es tu pasión y eso no solo se nota dentro del campo sino también fuera de él, ¿no? Sí, me gusta ver mucho fútbol y cuando tengo tiempo y estoy en casa pues me veo prácticamente todos los partidos de la Liga me gusta también ver la Premier y esporádicamente también veo partidos de la Bundesliga y del Calcio y de Francia porque tengo amigos en muchos equipos y me gusta ver fútbol Ahora que está de moda ese término de panenquita, me da que además de centro campionista eres un panenquita en todo caso más o menos que Yago Aspas porque sé que Yago, tanto en el hotel como luego en casa, que es un futbolero Yago empedernido A ver, Yago ya es que ya va al extremo de la Liga de Serbia o de Lituania por ponerte un ejemplo Imagínate ¿Qué vamos a decir? Yago es Yago, ¿no? Como se podría decir Hoy quiero estructurar un poquito la conversación contigo, Denis, para más que conocer tu carrera que al final más que bien todos la conocemos, para conocer tu visión futbolística porque al final has desempeñado muchas labores en el campo, ocupando diferentes posiciones Yo he titulado este vídeo, lo voy a titular como un talento sin posición fija ¿Te parece acorde a lo que ha sido de momento tu carrera? Que todavía tienes 27 años, es que lo mejor casi que está por llegar Sí, puede ser, porque bueno, digamos yo en el Barça B, que digamos es cuando se me empezó un poco más a ver pues jugaba en interior izquierda o en banda izquierda me fui a Sevilla con Una y Emery y jugaba de media punta o de banda luego fui a Villarreal en un 4-4-2 de Marcelino y jugaba en alguna de las dos bandas en Arsenal, bueno, no tuve mucha participación por mi lesión, no se puede contar en Barcelona jugué, creo que donde más partidos jugué fue de interior derecho o interior izquierdo y bueno, ahora con Coudet pues estoy jugando en el medio centro, digamos Es difícil definir exactamente la posición Claro, porque si tú te pones a ver el esquema antes del partido parece el típico media punta porque juega una línea de tres por delante, pero yo creo que es más una posición de un 6 o 8 que realmente de un 10, o sea, es una... si tú ves el esquema es un poco engañoso De hecho, podemos empezar por ahí, al final yo entiendo que con Coudet eres más importante en los primeros pases que casi en los últimos, a pesar de esa posición inicial en el campo Sí, a ver, él cuando llegó habló conmigo y me dijo que tenía unas estadísticas que él había visto muchos partidos míos y demás y me decía que tocaba muy poco balón en los partidos que tenía una media de tocar entre 30 y 40 balones por partido que yo tendría que doblar esa cantidad de toques con él porque él creía que cuantos más balones pasasen por mí, más posibilidades tendría el equipo de ganar Entonces, como te digo, esa posición, digamos que cuando inicia el equipo soy más un 6 porque soy el encargado de sacar el balón Si es cierto que los equipos ahora mismo nos conocen y tapan mucho esa salida entonces estamos saliendo quizás más con los centrales o con los laterales y luego en campo contrario sí que puedo llegar más al área y demás pero siempre sabiendo que juego con cuatro jugadores muy ofensivos por delante y solo cinco por detrás, digamos Él es muy claro conmigo, me dice siempre que juegue sencillo Bueno, antes de salir al partido siempre me dice agarra la manija y haznos jugar ¿Sabes? O sea, entonces no es una posición, digamos, de 10, de último pase y demás Yo creo que es una de las mejores cualidades que tengo, el último pase, digamos Y quizás desde... Me parece que en el Bernabéu quedó bastante claro, ¿no? Sí, bueno, fue uno de los mejores pases de asistencias de gol que hice en mi carrera, sí Pero no llego tanto a esa zona de finalización tres cuartos Digamos que soy un... ahí es donde participa más Yago a día de hoy Digamos que son dos líneas Él trata de unir mi línea para que yo conecte con Yago Y Yago sea el encargado de marcar la diferencia en el último tercio Si es cierto que al principio los equipos no nos conocían todavía Y apretábamos mucho y yo jugaba más cerquita de él Los equipos te van conociendo y al final van minimizando nuestras virtudes Es que además vosotros pegáis un cambio impresionante O sea, yo me subo a la chachoneta desde el principio, Denis Porque veo un cambio de un equipo Mi sensación, ¿eh? Desde fuera, con Óscar Que intentaba tapar sus defectos, ¿no? Tratar de que el rival no le hiciese daño Proteger un poquito la línea defensiva Ser más conservador, minimizar riesgos A ser un equipo que se expone, que se abre Y que sobre todo busca potenciar las virtudes Porque tú lo has dicho desde el principio Estima el chacho que tienes que tocar el doble de veces la pelota Pero es que seguramente esto más o menos también se podría decir De Yago, de Bryce, de Nolo Que al final todos sois futbolistas que necesitáis sentir la pelota Sentiros dentro del partido Y mi sensación es que antes de Codet Muchas veces os tirabais 10-15 minutos desconectados Y cuando agarrabais una vez la pelota Era como si de repente fuese cuadrada en vez de redonda Sí, bueno, con Óscar pues teníamos un sistema Digamos más defensivo que ofensivo En el que lo que se basaba era estar replegaditos y demás Y obviamente él confiaba en que con los jugadores que teníamos Luego robábamos y hacíamos ataques rápidos y demás O sea, no te estoy diciendo que una opción sea mejor que la otra Cada entrenador tiene sus pros y sus contras Sí es cierto que desde que llegó el chacho Pues ha juntado, digamos, a todos los, por decir una cosa, jugones Digamos Y ha dicho Tenemos un equipo de jugadores con muy buen pie Y yo creo en esto Y creo que debemos ser los protagonistas Tener el balón Llevar el peso del partido Y a partir de ahí pues ganar los partidos No le gustan los ataques rápidos al chacho Le gusta que tengamos el balón Por eso digamos que muchas veces Yo cuando recibo le doy un poco de pausa al equipo Sí es cierto que cuando tienes un ataque claro rápido Pues tienes que hacerlo Pero a él le gusta que cuando llevamos dos, tres minutos Sin tocar el balón Que enlacemos pases entre nosotros Y a partir de ahí empecemos a jugar Qué bueno Al final como has dicho también Tu labor y la de Renato Es evitar que el equipo se rompa Es como ahí formáis una pequeña cadena Un hilo muy finito Que si se rompe entre vosotros Ya es, vamos, mortal de necesidad Pero si se rompe entre tú y Yago Y entre Renato y los centrales También es una El equipo pende de ese hilito pequeño Lo que para que estéis funcionando muy bien Y de hecho a mí me sorprende Dennis Porque creo que esto es muchas veces muy topiquero Que se está hablando de lo mucho que estás corriendo ahora en el campo Y es verdad que estás corriendo mucho en el campo Pero creo que tú eres titular no por lo que corres Sino por lo que haces precisamente con la pelota Por cómo dominas el tempo Y sumas esos pases Yo creo que al final hoy en día va todo unido Si es cierto que estoy corriendo Pues quizás más que nunca Y robando más balones que nunca Porque al final Obviamente a la sombra de Renato Porque Renato roba muchísimos balones Eso ya es otro nivel Roba muchísimos balones Y es muy bueno en esos duelos defensivos Pero si yo estuviese jugando con un jugador Totalmente diferente a Renato Quizás Tendría un valor Más todavía Todo lo que estoy corriendo Y todos los valores Todos los balones que estoy recuperando Que es una faceta Que era uno de mis déficits Y que estoy A día de hoy Creo que es una virtud más Que estoy añadiendo a mi juego En ese sentido imagino Que no solo hay un tema táctico Que el chacho impone Desde el primer día Desde los entrenamientos Con los ejercicios Que al final es lo que os ayuda A entender lo que quiere Sino también un discurso motivacional Que os convence Porque yo siempre digo Que todo empieza ahí En la cabeza Que luego la pizarra está muy bien Pero que si el entrador Que llega no convence a los futbolistas Su idea Da igual Sí, yo creo que Es básico Que un entrenador Yo siempre O sea Soy de los que piensa Que una charla Antes de un partido Es súper importante Para el jugador Y el chacho Como buen argentino Es un motivador O sea Y desde el primer día Su mensaje Ha calado Entonces A partir de ahí Sí es cierto Que las cosas Nos han venido de cara El debutó en Sevilla Donde creo que hicimos Un buen partido Pero en los últimos 15 minutos El equipo no le dio No le dio para más Y sí es cierto Que después En el partido del Granada Que digamos Que es el punto Donde el equipo Se relanzó Digamos Empezamos perdiendo Contra el Granada Pero estábamos haciendo Un muy buen partido Y al final Cuando tú Coges la dinámica De dos, tres partidos ganados Todo es mucho más Todo es mucho más fácil Es que Al final El año pasado Claro Han sido años difíciles Allí Pero el año pasado Después de una recuperación Con Oscar Porque yo creo que Cuando llega Oscar Os recuperáis Y mejoráis Números defensivos Encima con la aportación De Jason Y compañía Os termináis cayendo Mi sensación También desde fuera Que lo importante Es lo que se vive En el vestuario Por un tema De tensión Y de nervios De miedo Incluso O sea Los últimos partidos No jugáis Como un equipo De fútbol Incluso creo Que el hecho De ser canteranos De ser de la tierra Juega incluso Negativamente Porque os da más responsabilidad No entendéis más La situación Sin embargo Con Codet Ese miedo no existe Y la gestión del riesgo Habla más De una ambición Y yo creo que eso Puede ayudaros también A no darle tanto al coco A no tener tanta tensión Y a fluir un poquito más En el campo Sí Totalmente O sea El equipo Hace dos años Venía de salvarse En la última jornada El año pasado Se hace un proyecto Recuperando a jugadores Importantes Para el Celta Un proyecto De mirar Hacia los siete primeros Tú al final Empiezas la temporada Ves que estás lejos de ahí Que te vas metiendo abajo Y luego del Del confinamiento Si es cierto Que hicimos Una buena racha De resultados Que nos alejó Del descenso Pero al final Cuando te metes ahí No es lo mismo Jugar con la presión De Yo te lo digo En mi caso Porque yo nunca En mi carrera Había estado peleando Por no descender Siempre he estado En equipos Que compiten por Europa Por ganar títulos Y demás Y es una situación Nueva para mí Y compañeros Que han vivido Esa situación Y que lo han pasado mal Pues Las piernas No van igual Yo creo que al final Se salvó la temporada Que fue un desastre Tanto a nivel colectivo Como individual Y esta temporada Digamos No es que sea una temporada Sobresaliente Pero yo diría que es una temporada De un bien O un notable bajo Digamos Creo que todavía Quedan 10 partidos Que marcarán El equipo Si va a mirar Hacia cosas mejores O va a estar Pelando por no descender O en mitad de tabla Y sin jugarse absolutamente nada Eso es Pregunta Mateo Calvillo Que es uno de los Miembros del canal ¿Cómo haces Para Digamos que Mezclar con Yago Si tratas de mezclar Y de pisar Zonas diferentes O si prefieres Estar cerquita Se te sale de natural O sea Porque hay jugadores Que prefieren Tener a un jugador cerquita Yo creo que Yago Es uno de esos De ir tejiendo sociedades Tirando paredes Y otros Que prefieren Tener mucho espacio A su alrededor Para ir tomando decisiones ¿Tú cómo lo haces? ¿Es algo que fluye De forma natural? ¿Hay alguna orden? Las dos cosas Es algo que fluye De forma natural Yago interpreta Muy bien el fútbol Dentro del campo Él sabe Cuando tiene que venir Cuando yo tengo el balón En tres cuartos De campo Contrario En ya zona De finalización Él siempre me tira Desmarque Porque sabe Que le puedo Dar el pase final Pero cuando no Él siempre viene A asociarse Y digamos A dar dos Tres pases más Que le ayuden Al equipo A posicionarse En campo rival Y a partir de ahí Empezar a Empezar a jugar En ese sentido Compras un poquito Lo que muchas veces Hemos dicho De Iago Como el Messi De Solemos decir De los pobres Pero en realidad Es de los humildes Esa Comprensión del juego Esa Concepción De saber siempre Lo que necesita No solo el equipo Sino el portador De la pelota Sí A ver Iago es Súper influyente En el equipo Pero es que Porque es muy buen jugador No es que Lo estoy descubriendo Yo ahora mismo Digamos Iago es muy bueno Está en el Celta Porque Es de Vigo Y es de Moaña De aquí al lado Porque quiere el Celta Si no No estaría Realmente en el Celta Muchos podrán decir No Es que estuvo en Liverpool Y no funcionó Y estuvo en Sevilla Y no funcionó Bueno Yo estuve en Sevilla Con él Y sí funcionó Cuando realmente Empezó a jugar Fue cuando tuvo la lesión Y estuvo en Sevilla Donde Jugaba solo Con un punta Y estaba Vaca y Gameiro Que marcaban Entre 20 y 30 goles Por temporada Entonces Iago Lleva unas temporadas En el Celta A un nivel Comparable Que es influyente Al nivel de Messi En el equipo Puede ser Puede ser Porque Ahí están Ahí están sus números No es que Que cada uno Se lo invente Entonces Para nosotros Un jugador capital No solo Por cómo es jugador Sino por la influencia Que tiene sobre sus compañeros Digamos Él es un referente Para los chicos Que suben De la De la cantera El Celta A día de hoy Tiene muchos canteranos Digamos Y es un tío Con más carácter Dentro del campo Que fuera del campo Fuera del campo Es una persona Totalmente Diferente Y por eso Es tan Influyente Dentro del equipo Patrimonio De la liga Y ya veremos Ya descubriremos Esa estatua Que se le hará Fuera de Balaido Seguro Vamos a retroceder Un poquito En tu carrera De chico ¿De qué jugabas exactamente? Eras El típico Media punta Más interior Antes has hecho Un poquito El viaje De tu carrera Pero ¿Cómo empiezas De niño? A ver De súper pequeño Yo jugaba De defensa Imagínate Yo empiezo Yo empiezo A dar el paso En infantiles Es como que Jugaba de 8 Porque en fútbol En alevines Era fútbol 7 Antes Entonces yo Jugaba de medio Digamos más de 8 Entonces yo empecé A avanzar Luego ya jugaba Más de 10 Y en juveniles Digamos Era Jugaba con dos pivotes Por detrás Y yo de media punta Luego cuando ya di El paso Al Celta B Antes de irme A Manchester Ya jugaba Quizás más Banda izquierda Porque al final El fútbol profesional A los medias puntas Digamos que los va apartando Más hacia Hacia la banda Y Y a partir de ahí Pues ya Cuando fui a En Manchester Sí jugaba de 10 Pero era una liga De reservas Que no tiene nada Nada que ver Con la segunda B De aquí Por ejemplo Y ya en Barça B Con Eusebio Que me conocía De mi tapa En el Celta Pues me ponía En el 4-3-3 De interior izquierdo O arriba De banda De banda izquierda ¿No te parece Un problema Precisamente Lo que has dicho? Que al media punta Al jugón De toda la vida Se le desplace A la banda Y a su vez Al regateador Que suele ocupar Esa posición de banda Se le desplace Casi al ostracismo ¿No crees Que ese Tipo de Visión Del fútbol Nos está complicando Precisamente Un poquito En España? Sí Puede ser Pero digamos Que Ahora El regateador Que es súper rápido Al final Está jugando De delantero Porque Porque ataca Los espacios Y tiene muy buenos Jugadores Por detrás Por ejemplo En este caso La reconversión Que ha hecho Dembélé En el Barça Que prácticamente Juega delantero ¿Por qué? Porque claro Si tú tienes a Leo Por detrás Y le pegas Desmarques Pues 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 te hinchas Entonces Si es cierto Que por dentro A día de hoy Es complicado jugar Porque hay gente Muy física Entonces digamos Que los entrenadores Pues prefieren hacer La salida por fuera Y prefieren tener Jugadores por fuera De buen pie Que no el Típico encarador O regatador Súper rápido Que no te va a dar Esa posición de balón Que te va a dar Un jugador Con mejor pie Claro En este sentido Me parece muy interesante Un poquito La decisión Que tomas Y quiero que me la cuentes Porque me llamó mucho La atención Cuando vuelves al Barcelona Y claro Se ha ido Xavi Hernández Y coges el 6 Sabemos lo que es Más que el 6 En sí Que igual no tiene Tanto peso histórico En el FC Barcelona El coger el dorsal De Xavi Hernández Porque yo hasta esa fecha Te veía más En el segundo escalón Siendo un poquito Más iniesta Entre comillas Que Xavi Hernández Y me llama mucho eso La atención Primero por La demostración De personalidad Pero también por Imagino Que tú te sentías Que podías ocupar Un poquito ese perfil Sí Yo cuando Cuando fui a Barcelona Realmente Yo creía Y consideraba Que mi posición Era más O el interior derecho O el interior izquierdo Donde jugaba En este caso Iván Rakitic O Andrés No mi posición arriba Que venía de un 4-4-2 Pero En banda Pero no era Digamos Un banda-banda Entonces El dorsal 6 Porque se había ido Xavi Y porque era un dorsal Que me encantaba Y porque El club También Digamos Como que me Lo Ofreció Y Y bueno Empezó la pretemporada Y yo De hecho Esa pretemporada Jugué prácticamente De interior Derecho Luego empiezo En liga Jugando titular Por la lesión De Andrés Que Pero en el interior Izquierdo Pero fue una temporada En la que yo jugué Más de interior derecho Porque claro Porque nosotros Que hacíamos En defensa Defendíamos un 4-4-2 Entonces Leo se metía arriba Y yo me metía En banda derecha A defender En la línea de 4 Que ya lo estaba haciendo Con Con Marcelino Y era una posición El interior derecho Con Luis Enrique Era una posición Un poco diferente A un interior al uso Porque Tenías que combinar Posiciones con Leo Entonces Si Leo venía dentro Tú te tenías que ir fuera Y Luis también consideraba Que yo tenía el recorrido Para Para estar de dentro Afuera Entonces Pues Pues eso Es un poquito Lo que luego también hizo Rakiti Que es lo que le pedía Al interior de De Leo Messi ¿Qué notas tú Denis Que tenías que hacer Diferente En Barcelona Respecto al resto De clubes? Porque claro El Barcelona Es un ecosistema Propio Y tú lo notaste Desde el B ¿Notabas algo diferente? Un tipo de pase Que a lo mejor No podías dar No podías acelerar tanto Porque al final Aceleraba Leo ¿Tenías que hacer Algo diferente? Bueno Es una adaptación Obviamente El sistema De juego del Barça Es muy Es muy peculiar Yo Siempre me he sentido Cómodo En ese estilo De juego Mi primera temporada Creo que fue Buena Bien Aceptable Y en la segunda temporada Si es cierto Que tenía que dar Un paso Adelante Yo creo que En las primeras 10-15 jornadas Estuve a un buen nivel Marcando goles Y dando asistencias Pero como pasa En los clubes De repente Desapareces Un mes y medio Y O no sabes por qué O porque Hay compañeros Que son de Muchísimo nivel Y también Tienen que Estar Y las jerarquías En esos clubes Te marcan Obviamente Entonces Un jugador Digamos que Como yo Canterano a medias Pues Un canterano Siempre se lo tiene Que ganar más Que un jugador Por el que han Invertido Mucho dinero Que Yo como club Lo entiendo Si yo soy club Yo hago una apuesta Por un jugador Ese jugador Tiene que jugar Claramente Porque es un activo Muy importante Del club Entonces Al final La tercera temporada Si que Tuve mala suerte Porque Me lesioné En pretemporada Y luego cuando Volví Me recaí De la lesión Y al final Es cuando he decidido Irme a Irme a Arsenal Porque Principalmente Porque Emery Me estuvo llamando Todo el mes de diciembre Que fuese Allí Que iba Que iba a jugar Con él Que iba a jugar Y Emery puede ser muy pesado ¿No? Podemos decirlo para bien Puede ser Puede ser Enviándome mensajes Llamándome Cada día Vente aquí Que aquí vas a jugar Vas a tener la oportunidad De relanzar otra vez Tu carrera Es un gran club Y demás Y obviamente Cuando te llama un entrenador así Y te viene un club Como el Arsenal Pues no lo piensas Yo tuve la mala suerte De llegar allí En el primer partido Que Bueno, el segundo Que jugamos Contra el bate Borisov En Europa League Pues tuve problemas De pubis Y es que luego No me podía ni mover Y al final Salió mal Entonces Cuando acaba esa temporada Yo ya sé Que yo Tomé la decisión De irme del Barça Cedido al Arsenal En el Arsenal No me ha ido bien Entonces En el Arsenal No me va a fichar Y en el Barça No me voy a quedar Porque no voy a Porque no voy a Tener sitio Entonces tenía Diferentes situaciones Yo quería quedarme Quedarme en España Y creo que era un buen momento Para volver Para volver A Vigo Porque Me ponía a valorar Según qué situaciones Y digo Si no voy A Vigo ya ¿Cuándo voy? Igual ya Ya no voy Ya no voy más Y yo siempre tuve la ilusión De jugar De jugar En Vigo Porque he sido Desde el Celta Desde pequeñito Y porque también Mi familia Está aquí Y quería que Que disfrutasen de mí Luego vamos a volver A ese verano A ese punto Para introducir A otro actor Pero quiero quedarme Un poquito con Emery Porque yo precisamente En el guión Que tengo un poquito De temas a tocar Me había apuntado Precisamente Si Esa llegada Al Sevilla Con Unai Tuvo Entre comillas La mala suerte De que te pilló Demasiado joven Porque yo me imagino Un 4-2-3-1 De Emery Una media punta Y puntas Como tú has dicho Sublimes al espacio Como Carlos Baca O como Kevin Gameiro Y me encajas de lleno En el 10 Pero quizás Era demasiado pronto Si te llega a pillar Esa aventura Tres años después Igual la historia Hubiese sido incluso mejor Porque también Dejas grandes partidos Sobre todo creo yo En el segundo tramo Pero mi sensación es esa Que era el sitio Pero quizás No era el momento Puede ser Fue mi primer año En la élite Yo de hecho llego Y hago una Pretemporada Increíble Entonces Parto ya como titular En la Supercopa De Europa Contra el Madrid Y hasta la primera vuelta Fui titular Indiscutible Si es cierto Que después Aparece un Ever Vanega A un nivel Increíble Porque yo creo Que lo bueno Que tenía esa plantilla Era que había Mucha competencia Y como te dije antes Estaba Gameiro Baca Y Yago Arriba Estaba José Reyes Y Aleix En una banda Vitolo Y Teurofeo En otra Por detrás Estábamos Vanega Y yo O sea Era un equipo De hecho ganamos La Europa League Si es cierto Que luego El segundo tramo De la temporada Pues Emery Me utilizaba más Como revulsivo Y fue una temporada Que creo Que a nivel de partidos Fue el jugador Que más partidos jugué Creo que habían sido 46 o 47 Luego Cuando acaba la temporada ¿Qué pasó? El Barça Me quería recuperar Entonces El Sevilla Planifica la Planifica la plantilla No contando conmigo Porque yo en teoría Voy a volver a Barcelona Luego aparece Esa sanción del Barça De que no podía firmar Entonces yo Como había ido Dos años cedidos Si volvía a Barcelona Tendría que estar En una situación parecida A la de Arda O Aleix Sin jugar Entonces yo vuelvo Al Sevilla El equipo ya Está prácticamente hecho En mi posición Había Tres jugadores Entonces yo es Cuando hablo con una Y le digo Mira Mi objetivo Es Hacer Una buena temporada Y jugar Muchos minutos Para volver a Barcelona Y ahí fue cuando Me llamó Marcelino Y me dijo Que fuese Y Me estuve peleando 15 días Con una Y porque no me quería Dejar No me quería Dejar salir De hecho yo me acuerdo Que Yo cuando En Villarreal Ganamos 0-2 A la Real Sociedad En Anueta Que meto dos goles Y nos ponemos cuartos Y el Sevilla Iba a quinto A 4 puntos Creo que era nuestra Me envía un mensaje Y me dice Con nosotros Tendríamos 6 puntos más Por eso Tenías que haber puesto En contacto A Emery Con Marcelino Y que se pelease En ello Porque claro Quería volver A ese verano En el que decides Irte al Celta Porque es un verano En el que también Se habla mucho De Marcelino En ese caso En el Valencia Y de como Te quería Para de nuevo Una posición de banda Sabemos como es Marcelino Sus ideas Son bastante poco flexibles En parte porque siempre Le han funcionado muy bien Busca perfiles muy concretos Y ese centrocampista Barra media punta Que ocupa la banda Es ese sitio Donde en el Villarreal Comienzas a destacar Diría yo Más en derecha Que en izquierda Esto lo he hablado siempre Con un buen amigo Albert Moren Como en banda derecha Te sale el último pase Quizás incluso un poquito Más natural Hay muchas asistencias Incluso desde largas distancias Se te ve muy cómodo Es para mí El primer gran momento De Denis en la élite Si, con Marcelino Empecé jugando En banda izquierda Digamos que en banda izquierda Era más un encarador Y que finalizaba Más con tiro Y luego me Llevo a la banda derecha Porque como dices tú Desde ahí Le daba más juego al equipo Y le daba más último pase De hecho en mis últimos partidos En Europa League Por ejemplo Contra el Liverpool Que ganamos 1-0 en casa Fueron en banda derecha Y el verano Antes de venir al Celta Pues sí que hubo La opción De ir a Valencia Marcelino Estuvo en contacto Conmigo Mateo también Pero al final Fue un tema más De club Que prefería apostar Por jugadores De casa Entonces no se llegó A un acuerdo Con el No se llegó A un acuerdo Yo estaba en negociaciones Tanto con el Valencia Como con el Celta Y en condiciones Tanto deportivas Como económicas En aquel momento Era mejor la oferta Del Celta Y estaría en casa Entonces por eso Decido Venir a Venir a Vigo De hecho luego Pues Marce A los dos meses Pues Fue destituido También por muchos problemas Que tuvo durante el mercado De fichajes Exactamente ¿Qué te pedía Marcelino En concreto? Porque antes has dicho Que con el Chacho Coudet Ese sumar pases Muchas veces Le venía bien al equipo Marcelino Normalmente Es más de lanzar De ser un poquito Más agresivo De ahorrar Procesos ¿Te pedía ser incluso Más agresivo? Sí Marcelino tenía una cosa En los entrenamientos Tú dabas un pase para atrás Y te corta Y te corta la jugada O sea Haces muchos partidos Y si haces un pase para atrás Balón para el otro equipo Entonces digamos que era un enlace Un enlace entre los dos pivotes Que era Bruno Y luego jugaba O Tomás Pina O Manu Trigueros Y digamos que era el que Lanzaba al equipo Entre los pivotes Y los puntas Me pedía mucho también Que fuese siempre A la caída De los delanteros Porque juega mucho Con los puntas Para que dejen de cara Que tenía que recibir ahí Porque ahí recibiría En ventaja Y tendría O tanto último pase O chute O seguir jugando Y luego pues En defensa Él marca mucho Las dos líneas de cuatro Impide mucho Que se juegue por dentro Y luego Quiere que los bandas Tapen los centros O sea Incide mucho En que No pueden centrar Qué bueno Qué bueno En ese sentido Imagino que Marcelino Es uno de los entrenadores Que más ¿Cómo decirlo? Más instrucciones concretas Te ha dado ¿No? Has definido varias jugadas A la perfección Que estoy seguro Que Marcelino Dibujaba en la pizarra Y que si revisamos Varios de los goles De Sevilla Real Nos encontramos Prácticamente calcadas Sí Marcelino Tiene digamos Cinco o seis cosas En ataque Y cinco o seis cosas En defensa Pero que trabaja mucho Y que incide mucho En ellas Y que al final Le sale muy bien Porque tú puedes decir Tú juegas contra un equipo Marcelino Y más o menos Sabes los movimientos Que te van a hacer Pero siempre salen O sea Siempre salen Y es muy difícil Defenderlos Entonces Porque es muy bueno Y porque trabaja Muy muy bien Exactamente Mira Te saco otra pregunta De un miembro de la comunidad Que va en relación a esto Es John Juaristi Dice ¿Cómo te han ayudado Los entrenadores A entender tu rol En el equipo? Si te acuerdas De algún método Algún ejercicio Que te haya ayudado En algún sentido Y también Evidentemente Si le das valor Que creo ya Sí que sí Al tema de las imágenes ¿No? Al tema de los analistas Del trabajo prepartido ¿Cómo te han ayudado En ese sentido? Sí mira Por ejemplo Me acuerdo Yo cuando llego a Barcelona B Que está Eusebio Claro Yo venía Del Manchester City Del Celta De ser un media punta O un banda Que iba a buscar mucho El balón Entonces Eusebio Que trabajo conmigo Dividía el campo En cuadrados Y a mí me quería En el interior izquierdo Entonces me decía Mira Aquí estamos en el Barça El pivote juega muy bien Los centrales juegan muy bien Los laterales juegan muy bien Entonces tú tienes Estos dos cuadrados Parcelitas en el campo O sea No te muevas de aquí Te va a llegar el balón No tienes que ir a buscar Juego de posición Juego de posición El balón te va a llegar Entonces cuando te llegue el balón A partir de ahí juegas Y vas a ser muy importante Para nosotros Entonces eso me sirvió mucho Para Digamos Adaptarme al juego del Barça Que sí es cierto Que me costó Pues digamos Cinco o diez jornadas Pero luego Hice una temporada increíble En el Barça B Y eso me ayudó A la vuelta al primer equipo A saber los movimientos Y cómo Y cómo se juega Porque Luis Enrique Tenía un planteamiento Similar Entonces en el Barça En ese sistema de 4-3-3 Si yo estaba interior izquierdo Pues tenía digamos Un rectángulo de campo En el que Mi radio de movimiento Era ese Y a partir de ahí Ya me llegara el balón Porque me iba a llegar Porque el pivote juega muy bien Porque los centrales Filtran muy buenos balones Entonces no tendría que estar No tendría que ir por todo el campo A buscar el balón Como me pasaba al principio Por ejemplo Y sí es cierto Que después de cada partido Pues me gusta ver Me gusta ver Mis partidos No de la televisión Sino desde la cámara Táncara De arriba Qué bueno Qué bueno Imagino que Claro Eso que necesitabas hacer En el Barcelona Ahora igual no lo necesitas O en otros equipos No lo necesitas Es lo bonito del fútbol Que algo que está bien En un modelo Está mal en otro No es mejor ni peor Simplemente hay que ser coherente Con la idea del equipo Sí Es otra cosa totalmente diferente Por ejemplo Ahora con el Chacho Él me pide Que yo sea el que rescate Siempre en las bandas Entonces El balón va para allá Yo voy para allá Para hacer el rescate Y luego dar Juego al equipo Si el balón está En la lateral izquierda Pues me voy moviendo Tengo un radio mayor de campo También por eso Es que corro Mucho más Tanto en ataque Como en defensa Porque no es que juguemos dos Es un doble pivote Es un uno y uno Entonces Renato y yo Es como que Vamos en consonancia Pero en una línea Dentro de ese fútbol de posición Y ya acabando Claro Ver a Andrés Iniesta Tiene que ser como Abrir el manual Del juego de posición Y empezar a leerlo Porque Andrés era ese jugador Que se movía En tres o cuatro metros Pero siempre estaba Bien ubicado Siempre creaba la línea de pase Y luego claro Cuando recibía Ahí ya lo veíamos todos Lo bueno que era Sí Yo aprendí muchísimo De Andrés Y de Busy Sobre todo O sea Para mí son los mejores Son buenísimos Tuve la suerte De cuando yo estaba En el Barça Compartir algunos entrenos Con Xavi Pero no tanto Como con Busy Y con Andrés Y me fijaba muchísimo Sobre todo En los juegos de posición De entrenamientos Y Juego de posición Digamos unas posesiones Pero en el Barça Son juegos de posición Y veía Sobre todo Sus movimientos Y cuando Yo cuando no jugaba O lo veía jugar Me veía Cómo se orientaba Sus posiciones Porque al final Si tú tienes buenos pasadores Y te orientas bien Cuando haces un control Ya superas a rival No necesitas un control Para atrás Y luego empezar a ver El fútbol Esos dos Son unos genios Y bueno Busy De hecho Todavía Ahora está un nivel Pues altísimo ¿Qué vamos a decir Después del partido Del otro día Ante la Real Sociedad? De hecho El tema del cuerpo De perfilarte De también Ser consciente De cómo tienes que estar Para recibir una pelota Y luego dar continuidad Es lo que hace Precisamente Que Iniesta Que Xavi Que Busquets Tres tíos Con un físico Poco futbolero En teoría Lo que debería Tildar el tópico Poco físico Como hemos dicho antes Pues Fuesen imparables Y muchas veces Incluso que su físico Diferente Elástico Ágil Muy rápido En la arrancada Le servía para Todavía marcar Más diferencias ¿No? Sí, obvio Y a día de hoy Que el fútbol Es tan físico Y que Juegas contra Medio centros Que igual Que son el doble De fuertes que tú Ese segundo Que ganas tú Con la cabeza En el control En orientar Y demás Es súper importante Y más para un jugador De mi posición A día de hoy Que si pierdo Un balón En medio campo Puede ser un gol Para Para el rival Si es cierto Que a mí me gusta Me gusta arriesgar Y me gusta jugar Hacia adelante Pero hay veces Que no se puede Y la orientación Del cuerpo Los perfiles Que incide mucho El chacho Los perfiles Los perfiles Los perfiles Son súper importantes Para darle Una buena salida De pelota Al equipo Claro, es que tú Ahora mismo estás recibiendo Muchas veces De espaldas Que es un riesgo Porque te viene un toro El Renato Tapia De turno Del otro equipo Por detrás Y como pierdas la pelota El equipo se queda vendido Sí, de hecho me pasó Contra el Villarreal Por ejemplo Emery contra el Villarreal Lo hizo súper bien Porque yo me vi el partido Y nosotros hacíamos salida De tres centrales Y en ese partido Jugó Gerard Moreno Y Fernando Niño Y luego estaba parejo Hacían una línea De dos Que jugó Trigueros Y se ponía en doble pivote Capué y Trigueros Y se ponía parejo Por delante Entonces nuestros centrales salían Y ellos Es como que me dejaban Los delanteros dejaban salir A nuestros centrales Y digamos que me daban margen A mí Para recibir Entonces Cuando el balón venía dentro Era como un sándwich Venían los dos puntas Y venía parejo Entonces No tenía salida Y de hecho Un gol viene por una pérdida De Si es cierto Que no fue un buen balón Que me meten dentro Pero tampoco fue un buen control Y por ahí viene Viene un gol Por eso que La trampa de tu amigo Unai Emery Si La trampa Por eso que No Que a día de hoy Por ese segundo Que puedas ganar Con un control orientado O con un buen pase de primera Es súper importante Lo decía Toni Kroos El otro día Mismamente En una entrevista Otro jugador Que precisamente Pues muy rápido no es Pero que prácticamente No pierde balones Ya para finalizar Dennis Imagino que todo el mundo Ahora mismo Que te está escuchando Hablar tanto de fútbol Ver ese partido ¿Fue 4-0? ¿Fue 0-4? Sí Un partido doloroso Además en la primera Es que se decide muy prontito ¿Cómo te gusta ver imágenes? ¿Cómo has estado en muchas posiciones? ¿Cómo hablas con tus entrenadores? ¿Hay un pequeño técnico Dentro de Dennis Suárez Futbolista? Pues... Ya lo veremos Sinceramente A día de hoy No me veo entrenador En el futuro Seguramente Siga algo relacionado Con el fútbol Y quizás El año que viene Pues hago un clic Y digo Pues me gustaría ser Ser entrenador Pero a día de hoy Considero que todavía Soy súper joven Que tengo muchos años De carrera Y que el día de mañana Pues ya se verá Eso es lo que pienso yo Que lo mejor está por llegar Los centrocampistas A partir de los 27 28 29 Es cuando jugáis mejor Y tú tienes Una suma de experiencias Que incluso te pueden enriquecer En ese sentido Como hemos visto En esta entrevista Dennis Suárez Ha sido un auténtico placer Charlar de fútbol contigo He aprendido una barbaridad Igualmente Muchas gracias Miguel Pues nada chicos Espero que os haya gustado Esta conversación Estoy seguro que habéis aprendido Tanto como yo De fútbol Gracias a Dennis Suárez Así que cualquier cosita Me la dejáis aquí debajo En la cajita de comentarios Ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y activad la campanita Porque aquí en Diario De un periodista deportivo Gracias amigos Como Dennis Suárez El fútbol Nunca se acaba